Música Pensar en ti es la fuerza del mismo cielo Pensar en ti es conocer lo que yo anhelo Pensar en ti es recorrer el mundo entero Pensar en ti es la esperanza por si muero Deja respirarme en tu grandeza Deja contemplar tu gran belleza Para componer un nuevo canto Para mí Quiero algo lloramiento en tu trono Mientras que llorando te perdono Que tu pena basta con tu sangre En ti es la esperanza por si muero Pensar en ti es olvidar que el mal existe Pensar en ti es desechar las dos las tristes Pensar en ti es recordar que tu moriste Y en el dolor La salvación tu me trajiste Deja inspirarme en tu grandeza Deja contemplar tu gran belleza Para componer un nuevo canto Para ti Quiero odiarme en tu trono Mientras que llorando te perdono Que tu me amaste con tu sangre Carmesí Deja inspirarme en tu grandeza Deja contemplar tu gran belleza Deja contemplar tu gran belleza Para componer un nuevo canto Para ti Carmesí Que luego odiarme en tu trono Mientras que llorando te perdono Que tu me amaste con tu sangre Carmesí 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 Carmesí